¿Ave Musticán? Después de un año de negociaciones, de declaraciones y de la amenaza de Donald Trump de salirse del tratado, el mandatario de Estados Unidos tuiteó un mensaje que podría ser positivo para México y Canadá. Un gran negocio que se ve bien con México, tuiteó Trump esta mañana en su cuenta de Twitter vaticinando lo que el de Fonso Guajardo, secretario de Economía, y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, tanto anhelaban. Se supone que para cerrar las pláticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAN, Canadá se incorporará una vez que Estados Unidos y México hayan acordado que no hay ninguna reserva. La comitiva del primer ministro Justin Trudeau, entraría en la negociación esta semana y, finalmente, se daría luz verde para el PICAN. De acuerdo con Indefonso Guajardo, solo queda un tema por resolver en las conversaciones bilaterales con Estados Unidos, sin embargo, es probable que este día, alrededor de las 10 horas, se dé a conocer que ambos países llegaron a un acuerdo. Por su parte, The New York Times también ha anticipado que las conversaciones se cierren este día entre el equipo de Trump, que lidera Robert Ligtizer coma representante de comercio, y la comitiva de EPP, de acuerdo con Reforma, Enrique Peña Nieto se ha anticipado y ya conversó con Justin Trudeau para que Canadá se incorpore en la negociación, mediante el trabajo de Christia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores.